Pueden estar aquí para venir a ver su saludable. Para los conjuntos, déjenme decirles, para los conjuntos la lomita es muy importante para ustedes. Ustedes no la lomita. Una canción que grabó mi amigo González La Rosa, después grabó Bernardo, ya están en nuestras heridas. Siempre la la pido a Bernardo y lo voy a hacer que comience con ella ahora. Señoras y señores, aquí está Bernardo y sus compadres de Grasato. Señoras y señores, aquí está Bernardo y sus compadres de Grasato. Señoras y señores, aquí está Bernardo y sus compadres de Grasato. Yo siempre había soñado, podría ser amado. 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 Con ustedes al amor ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ey! ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!